x por logaritmo neperiano de 1 menos x al cuadrado partido x menos 3. La derivada serie. La derivada del numerador, que es un producto hay que derivar, que sería la derivada de x. 1 por esto sin derivar, más esto sin derivar, que es x, por la derivada de esto, que sería 1 partido 1 menos x al cuadrado, por la derivada de 1 menos x al cuadrado, por la que es la cadena, que sería menos 2x. Chorifano por esto sin derivar, menos esto sin derivar, x por logaritmo neperiano de 1 menos x al cuadrado, por la derivada de esto, que es un partido x menos 3, todo al cuadrado. x 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